Yo no soy un narcotraficante, yo no soy un sicario y por lo tanto rechazo categóricamente una situación de esas, pero si fuera el caso, entonces tiene que ir preso la que estaba encargada en la DEA, tiene que ir preso Arturo Corrales por narcotráfico, tiene que ir preso el mismo presidente, tiene que ir preso toda una estructura, porque no va a proceder una situación que se va a dar Juan Carlos el Tigre Bonilla se caracterizó por ser un hombre de carácter fuerte y duro, nunca fácil de torcer y con una apariencia física que imponía respeto y a la vez miedo, mientras estuvo a cargo de la dirección de la Secretaría de Seguridad en Honduras. Fue extraditado y entregado a los agentes de la DEA y será en la Corte de Nueva York, donde demostrará de cuántas rayas está hecho para defender su libertad en Honduras. Se cumplieron todos los plazos para su proceso de extradición, así lo enfatizó su defensa Ramón Matamoros. El general siempre ha negado todos esos cargos, que ha participado para dentro de su posición pues de general de la Policía Nacional de Honduras a ejercer actos pues de involucrarse pues en actos de narcotráfico. Es un proceso normal, recuerde que hoy se cumplen casi 60 días desde el momento de su captura y prácticamente se ha cumplido con todos los términos y plazos en el cual nosotros nos hacemos presente aquí para hacer velar pues esa entrega a la autoridad de los estados extranjeros. Alrededor de tres horas duró el proceso de entrega por parte de las autoridades de seguridad de Honduras. Al menos 200 elementos de la Policía Nacional y Militar resguardaron la seguridad del ex jerarca policial hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde le esperaba la avioneta para posteriormente ser transportado hasta Nueva York. Dicho procedimiento es un claro mensaje para todo hondureño que actúe fuera de la ley, indica el director de la Policía Nacional Gustavo Sánchez. Para la Policía Nacional de Honduras esta es la finalización con un éxito total del tercer operativo en el marco de la operación liberación. Ya fue entregado oficialmente el ex director general de la Policía Nacional, general Juan Carlos Bonilla Valladares. Ya él va en camino hacia Nueva York a hacerle frente a los cargos que se le imputan en esa corte por los delitos que ustedes ya conocen. De parte de la Policía Nacional este operativo oficialmente ha concluido. Esto es un mensaje para los funcionarios y funcionarias policiales, para todos los funcionarios del Estado, porque esto no es exclusivo de algunos ex miembros de la Policía Nacional. El narcotráfico es una modalidad del crimen muy compleja y no es un hecho aislado. Recordemos que hace unos días entregamos al primer ciudadano de la República hasta el 27 de enero. Entonces creo que es un mensaje claro y contundente para todas las personas, para todos los miembros de esta sociedad. Según fiscales, Bonilla habría abusado de su cargo para violar la ley y supervisar el envío de múltiples torneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, usando ametralladoras y otras armas para conseguirlo y participando en violencia extrema. La Fiscalía citó en la imputación del ex jefe de la Policía Hondureña las pruebas presentadas en el juicio celebrado el pasado octubre del 2019 en Nueva York contra Tony Hernández y las declaraciones hechas ante el tribunal en las que se alegó que varias organizaciones de narcotráfico tuvieron apoyo de políticos y agentes del orden en Honduras entre el año 2003 y 2020. Ante la situación, el experto en derecho, Elvin Carrillo, manifestó que si el Tigre se declara culpable, podría colaborar con la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York. Los posibles escenarios en relación a la condición y estatus jurídico del Tigre Bonilla se puede desprender. En el caso que él, al momento que comparezca ante la Corte de Nueva York, se declare culpable y llegue a un posible acuerdo de colaboración con la Fiscalía, pues en este acuerdo de colaboración podría incluso interpretarse o entenderse de que podría ser utilizado como testigo en contra del exmandatario hendureño para los efectos de verse beneficiado del acuerdo de colaboración con la Fiscalía. El exjefe de policía solicitará defensa pública en los Estados Unidos porque no cuenta con recursos para financiar su proceso legal en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Ya con la extradición que hoy se realizó del Tigre Bonilla, lo que corresponde ahora es que el Tigre Bonilla ya pasa a ser jurisdicción de los Estados Unidos. Ya una vez que ingresa a Estados Unidos, el Tigre Bonilla va a ser custodia estrictamente del sistema judicial de Estados Unidos. Lo que corresponde es que ya mañana a 24 horas, a partir de la fecha en que fue ingresado, él ya tendría una audiencia. O sea, mañana él va a tener su primera audiencia, que es la audiencia de formalización de cargos. Juan Carlos el Tigre Bonilla se desempeñó como director de la Policía Nacional de 2012 a 2013 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, pero luego fue destituido previo a la entrada del nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández. Su sucesor fue Ramón Savillón, actual ministro de Seguridad en Honduras, quien se venía desempeñando como inspector general de la Policía Nacional. En el año 2016 fue depurado de la institución y en 2010 fue acusado por primera vez por Estados Unidos. Juan Carlos Bonilla Valladares nació el 1 de abril de 1961 en la vía de San Antonio, Comayagua. A los 13 años abandonó su hogar para ingresar al batallón. Para finales de los 90 estuvo asignado como oficial de planta en la unidad de homicidios de la policía. Fue jefe policial en San Pedro Sula, posteriormente fue asignado en La Lima y Villanueva. Después fue jefe departamental en Santa Bárbara y luego lo asignaron a la jefatura departamental de Copán. En mayo de 2012 fue nombrado como director de la Policía Nacional y destituyó a Ricardo Ramírez del CID. En 2013 fue enviado a Colombia como agregado policial de la Embajada de Honduras en ese país. En ese mismo año también fue separado de la institución junto a otros ex jerarcas policiales, tras las acciones de la entonces Comisión Depuradora. El 10 de mayo de 2022 será recordado por su extradición y entrega mediante una caravana de 20 vehículos, entre ellos camionetas blindadas, dos helicópteros con francotiradores y al menos 150 efectivos policiales. Acompañaron al ex jefe policial en su último recorrido por Honduras. El tigre fue solicitado en calidad de extraditable por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2021, luego de ser acusado de narcotráfico y delitos relacionados al uso de armas de fuego. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias JTV, les informó Mariela Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!